Así es, buenos días licenciado Eduardo Maldonado, televidentes y personas que nos escuchan a través de la radio. Tal como usted lo ha mencionado, fuertes operativos se reportan a esta hora de la mañana en varios barrios de la antañona ciudad de Comayagua. En este momento estamos ubicados en la colonia Lazos de Amistad. Lazos de Amistad, salida hacia el municipio de La Libertad. También se reportan fuertes operativos en el municipio de la Villa de San Antonio, donde ya se reportan varias personas detenidas por orden de captura, ya sea por homicidio o por venta de droga, portación ilícita de armas. Esto es lo que está ocurriendo. También se reportan fuertes operativos en el sector de la Primero de Mayo. Estamos pendientes para actualizar datos y detalles con nombres de personas detenidas a esta hora de la mañana en la antañona ciudad de Comayagua como complemento de lo que está ocurriendo y lo que ha informado nuestro compañero Ricardo Castro en el Rosario, licenciado.